Hola, bienvenidos a Tutowin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo darle un toque de personalidad a tu PC cambiando el mensaje de bienvenida en Windows 10. Bueno, pues a lo largo de este videotutorial te voy a explicar cómo se hace y también te dejaré un enlace directo hacia mi página web, que en concreto es esta, ¿vale? Con los pasos necesarios que vamos a llevar a cabo en este vídeo. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es pulsar el siguiente atajo rápido de teclado, que no es nada más y nada menos que una combinación de teclas. Pulsamos la tecla Windows más la tecla R. Estamos aquí y aquí donde dice ejecutar tenemos que poner lo siguiente, regedit.exe. Le damos a aceptar y entraremos en el editor de registro de Windows. Muy importante que apuntemos los pasos que vamos a llevar a cabo por si algo no funciona bien o lo que sea, sepamos a dónde tenemos que acudir para volver a revertir los cambios. Bueno, una vez que estemos aquí tendremos que ir a la siguiente ruta que os la dejo aquí en este tutorial. La ruta sería esta, ¿vale? Le damos a copiar y la podemos pegar aquí directamente. ¿Vale? Y nos vamos aquí en la carpeta System y nos fijamos en estos dos archivos, Legal Notice Caption y Legal Notice Test. Mi inglés es muy malo. Bueno, es aquí en estos dos archivos donde vamos a poner nuestro mensaje de bienvenida, ¿vale? Como veis yo aquí he puesto ya uno y para modificarlo tenemos que hacer lo siguiente. Le damos a botón derecho del ratón y pone modificar y aquí ponemos el mensaje que nos dé la gana, ¿vale? Que sirva para darnos la bienvenida. Por último le damos a aceptar para guardar los cambios y aquí en el siguiente archivo lo mismo. Le damos a modificar y ponemos nuestro mensaje de bienvenida y le damos a aceptar. Por último cerramos esta ventana y nada, le damos a inicio y le damos a reiniciar. Una vez que se reinicie el sistema pues nos saldrá una ventana como esta, ¿veis? Y estos son los dos mensajes de bienvenida que le hemos puesto totalmente personalizados. Uno sería referente al primer archivo y el otro al segundo, ¿vale? Y ya está. Si queremos quitarlo pues tan solo tenemos que volver a abrir el editor de registro e ir a esta ruta y nada, entramos en este archivo, lo modificamos y lo dejamos en blanco. Y lo mismo con el siguiente archivo, ¿vale? Le damos aquí a este archivo, lo modificamos y lo dejamos en blanco. Y listo, reiniciamos el PC y otra vez volveremos a tener la bienvenida tal y como la teníamos antes de hacer este cambio. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowindie y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!